En el tema puntual que nos reúne hoy, la leche y el pan, si es cierto que la leche y el pan afectan la glándula tiroides, es cierto. ¿Por qué ocurre esto? Una de las causas de hipotiroidismo, incluso no solamente causa de hipotiroidismo, sino aparece con el tiempo, aún cuando ya existe el hipotiroidismo, son las dos enfermedades, la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Entonces, estas dos enfermedades son enfermedades autoinmunes, es decir, son enfermedades que ocurren o que son causadas por el sistema inmunológico. La particularidad de estas dos enfermedades es que una, Hashimoto, destruye la glándula tiroides y la enfermedad de Graves, otra enfermedad autoinmune, lo que hace es estimular el receptor de la TSH en la tiroides, por eso es que hace que la tiroides produzca muchas hormonas, muchas, muchas hormonas. Pero una persona que tiene hipotiroidismo debe cuidarse especialmente de aquellos alimentos que puedan generar una inflamación por lo siguiente, la tiroides está conectada, tiene línea directa con el sistema digestivo. El sistema digestivo sabemos todos ya que es nuestro segundo cerebro, primer cerebro, segundo cerebro, el sistema digestivo. Cuando hay inflamación en el sistema digestivo por algunos alimentos que no nos caen tan bien, interfiere directamente en una glándula tiroides porque hay una conexión directa entre las dos. ¿Ok? ¿Qué significa? La glándula tiroides depende del funcionamiento del sistema digestivo y el sistema digestivo depende del buen funcionamiento de la glándula tiroides. Es una relación bidireccional y por lo tanto los dos tienen que funcionar perfectamente. Cuando uno de los dos falla, pues el otro también va a fallar. De ahí la importancia de que todo aquello que consumas, de que todo aquello que coloques en tu boca, te puede generar una inflamación intestinal y por lo tanto una interferencia con tu glándula tiroides. Pero además de eso, esto te puede ocasionar la aparición de una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Hashimoto y como la enfermedad de Greves. Hashimoto destruye tu tiroides y la enfermedad de Greves estimula tu tiroides para que produzca un exceso de hormonas. Entendiendo esto, entendiendo esto, hay dos cosas, dos alimentos sobre los cuales hay que poner mucha atención y que pueden interferir con la glándula tiroides y si tienes hipotiroidismo con el hipotiroidismo. Se trata de la leche y del pan. ¿Qué es todo lo que se dice de la leche y el pan que puede dañar la glándula tiroides? Cuando yo dicto el taller de las dietas tiroideas, yo digo lo siguiente. No necesariamente, no necesariamente, todos los alimentos deben quitarse, todas las personas que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, no necesariamente tienen que retirar todos los alimentos. Si es cierto que hay alimentos como el que les voy a hablar, el pan y la leche, que pueden causar un daño en la tiroides, pueden empeorar el hipotiroidismo, pueden crear una enfermedad autoinmune como Hashimoto y Greves, eso es cierto. Pero no necesariamente todo el mundo, todas las personas con trastornos tiroideos, deberían suspender estos alimentos. ¿De qué depende esto? De varios factores. Por ejemplo, la frecuencia de consumo. ¿Cada cuánto estás consumiendo estos alimentos? La cantidad. Es decir, cuando los consumes, ¿cuál es el plato que te comes de este o de este otro alimento? La exposición a ese alimento. ¿Cuánto tiempo dura ese alimento dentro de tu cuerpo? ¿Tú lo sabes, por ejemplo? ¿Tú sabes cuánto dura ese alimento que te comes, cuánto dura dentro de tu cuerpo? Por ejemplo, yo siempre pongo el tema del café. Yo soy un gran consumidor de café, pero ¿cuánto café estoy tomando el día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿En qué cantidad? En este pocillo que es bastante grande o es un pocillo más pequeño. ¿Cuándo me tomo el café, cuánto tiempo dura dentro de mi sistema? Todos esos elementos hay que tener en cuenta. Y un factor fundamental, la preparación. ¿Cómo estás preparando el alimento? Dependiendo de eso, ahora sí, y de los factores individuales de cada persona, ahora sí alguien puede decir, Ah, ok, entonces, sé qué voy a hacer con este alimento, cómo lo voy a consumir, cómo lo voy a preparar. En el tema de la leche y el pan que nos trae hoy, ambos alimentos, efectivamente los dos, interfieren con la función tibinea. La leche de vaca y el pan. ¿Qué es lo que pasa con estos dos alimentos? Resulta que ambos tienen unas sustancias, y ahí hay otro tema también que hablamos en las dietas tiroideas, y es que el problema no es el pan, el problema no es la leche. O sea, no es toda la leche de vaca porque tiene nutrientes, porque tiene vitaminas. No es todo el pan porque también tiene sus nutrientes. El problema es una parte de ellos. El problema es una pieza o dos piezas de ellos, que son los que causan ese daño en la glándula tiroides, que causan esa inflamación. Cuando hablamos del pan, cuando hablamos del pan, estamos hablando del ya conocido y muy famosísimo gluten. Este es un problema con el gluten, porque tu sistema digestivo puede que no lo dijera correctamente, y eso causa inflamación. Cuando hablamos de la leche de vaca, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que la leche de vaca también tiene unas proteínas, como la caseína, que pueden también generar una inflamación. Otras cosas con el tema de la leche de vaca es que la leche de vaca puede traer, y digo puede, porque ellos luego pasan por un proceso de la fábrica, de fabricación, de limpieza, de esterilización, pero puede tener antibióticos que les inyectan a las vacas, puede tener pesticidas, producto del pasto que comen las vacas. Entonces son dos alimentos que a pesar de que son alimentos que una persona puede consumir con cuidado, teniendo en cuenta la frecuencia, teniendo en cuenta la cantidad y otros factores que no se pueden desconocer, incluso la preparación, los pueden consumir en lo posible. Si una persona pudiera dejarlos si no necesariamente les hace falta, pues podrían reemplazarlos por otras opciones. Pero sí es cierto que tanto la leche como el pan causan afectación en la glándula tiroides, si no tienes en cuenta esos elementos. Entonces, si vas a comer pan, si vas a tomar leche de vaca, ok, adelante, lo pueden hacer. tengan cuidado a lo siguiente, pueden ser intolerantes a estos alimentos, pueden causarle algún daño, entonces cuiden la frecuencia, la cantidad, el tiempo de exposición y cuiden la preparación. Sin embargo, sin embargo, si no les va a cambiar la vida, si realmente no es vital vital que coman el pan, si no es vital que coman la leche de vaca, pues suspéndalos. Porque claramente todas las personas no podemos procesar fácilmente el pan y la leche. En mi tiempo de sobrepeso era un gran consumidor de pan y de leche. Yo no me daba cuenta que me estaban causando un daño, pero claramente lo estaban haciendo. Cuando suspendo, cuando suspendo el pan, ahí inicia mi proceso de adelgazamiento. Pero luego de que yo adelgazo, seguí consumiendo la leche porque me encanta la leche de vaca. Me fascina la leche de vaca de vez en cuando, pero muy de vez en cuando y por allá muy esporádicamente. Me tomo un poco de leche porque ese gustico de la leche no lo quiero perder. Sin embargo, sé y lo tengo claro que cuando tomo ese poquito de leche, mi cara se va a brotar un poco porque lo encontré lo descubrí con el tiempo. Y en ese momento es un alimento si tu cuerpo dice, si tu cuerpo te da una manifestación, una señal, un brote, una alergia, una inflamación, te está diciendo ya no quiero de este alimento. Por favor, no me lo des más. Y en ese momento tienes que escuchar a tu cuerpo. Yo escuché a mi cuerpo y dije la leche de la agua. Ahora, hay opciones, hay opción. Si no es imperativo, si no es necesario para tu vida, si no es determinante, la leche y el pan, déjalos. Hay muy buenas opciones en el mercado. Por ejemplo, la leche, la leche, en general la leche de vaca que es realmente deliciosa. Yo cuando tomo café con leche, quiero tomar leche, quiero sentir el sabor de la leche, yo procuro a mi café colocarle un poco de crema de leche. La crema de leche es distinta a la leche. La crema de leche ya ha pasado por un proceso de producción donde se ha eliminado casi toda la caseína, por lo tanto, el daño que pueden causar es mínimo, diferente a la leche. Yo soy un gran consumidor de queso, me encanta el queso en todos los colores, en todos los sabores. También, el queso, a pesar de ser un lácteo, también ha pasado por un proceso de producción. Lo que quiero decir es que la leche como tal solita es la que causa realmente los daños. Ahora, cuando pasa por un proceso, se vuelve mantequilla, se vuelve queso, se fermenta y los distintos procesos de preparación, ahí se pierde la lactosa, se pierde la caseína y se pierden otros elementos, entonces es mucho más fácil digerirla. Sin embargo, hay opciones. Y las opciones para la leche, ya le digo opciones del pan también. Opciones para la leche, las leches vegetales. Ustedes mencionaron la leche de almendra, mencionaron la leche de coco, que como les digo, son a base de plantas, no son leche como tal, su textura y su color nos hacen decir que son leche, pero también está la leche de cáñamo, que viene de las semillas de cáñamo. También está la leche de anacardo, que es la misma leche que se conoce en otras partes como leche de merey, que se hace de las nueces de anacardo. O sea, hay opciones, hay opciones y ustedes pueden consumir la quemada. Alguien dijo que la leche de arroz. Padezco hipotidismo, puedo consumir yogur. El yogur también pasa por un proceso de pasteurización, de fermentación, y se pierde en ese proceso parte de la caseína. Es más, creo que ningún lácteo, creo que ningún lácteo, tal vez en el suero, tal vez en el suero, sería la única parte donde la caseína se pierda en su totalidad. Pero en ningún lácteo, es decir, lo que sale de la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, en ningún lácteo se pierde al 100% la caseína. Sin embargo, se pierde en una muy buena cantidad y no te va a generar esa intolerancia. La leche de avena también. Sin embargo, ¿qué pasa con la leche de avena? La leche de avena también tiene una proteína que se llama avenina. La pueden buscar. Y esa avenina puede tener también un impacto en el sistema digestivo. Las personas que tienen hipotiroidismo pueden, por ejemplo, ir y hacerse un examen para conocer cómo está la inflamación en su cuerpo. La inflamación en el cuerpo se puede medir. Ustedes lo pueden identificar. Entonces, es un tema de prueba y error porque es la mejor forma de saber si un alimento me está cayendo mal o no me está cayendo mal. Si ustedes empiezan a consumir un alimento y empiezan a probar, por ejemplo, mirar cómo está la inflamación, si alguna persona puede descubrir a partir de la técnica del pulso, ya hablaba anteriormente de ella, la técnica del glucómetro y saber si un alimento le está cayendo mal, pues hágala porque esa es la mejor manera o si uno va a hacer una prueba para saber si hay inflamación. Ahora, si la leche de las que le mencioné no les genera cierta dulzura o cierta preferencia, pueden colocarle un poco de miel, un poco de chocolate negro, un poco de canela para que les quede un sabor mucho más delicioso. Y la leche de avena y la leche de soya, pues mucho cuidado porque también la leche de avena tiene la avenina que es una proteína que puede caer mal y la leche de soya un reconocido antitiroideo. No significa que no consuman la soya, recuerden lo que dije al principio. La importancia de entender esos factores porque la soya no es el problema, además la soya es muy saludable, pero la soya no es el problema, es una sustancia de la soya que es un antitiroideo y afecta a tu glándula tiroide. Es injusto que muchas veces quitemos un alimento de nuestra vida, de nuestra comida, de nuestra dieta solamente porque hay una parte de ese alimento que puede causar daño. Bien, ahora, en el tema del pan, ¿alguien consume algún pan especial que nos quiera contar y compartir algún tipo de pan? Ya sabemos y ya lo dije también, en el tema del pan hay que tener cuidado con el pan. El tema del gluten, famosísimo, todo el mundo habla del gluten, todo el mundo, el gluten, el gluten es parte de las proteínas del trigo, todo lo que tiene, todo lo que está hecho a base de trigo, pues tiene gluten, estamos hablando del pan, de la galleta, esa parte. Alguien dice aquí, Usher dice sin gluten el pan, está comiendo pan sin gluten, pan blanco, Marta, pan de lino, pan de avena, muy bien, pan integral, lo que, bueno, hasta ahí el pan, el pan, el que dices el pan blanco y el pan integral, estamos hablando de un pan que tiene gluten, ok, la gliadina, que es la parte del gluten que causa daño, pan de masa madre, tiene también gluten, miren que hay unos panes, el pan de avena, el pan de avena, por ejemplo, es una alternativa, pero recuerda lo de la avenina, el pan de lino, también la linaza, también es un antitiroideo, yo le estoy hablando aquí, frente a todo aquello, porque este canal es para eso, todo aquello que afecta a la glándula tiroides, alguien dirá, ah, tú tienes diabetes, puedes tomar, comer pan blanco o pan integral, no sé, yo le estoy hablando porque sé lo que daña la tiroides, sé lo que interfiere con esta glándula maravillosa, sé lo que interfiere con el metabolismo, entonces, tengan mucho cuidado, hay un pan de papa, lo vi en Puerto Rico, genial, genial, sería bueno conocer el pan de papa, no lo conozco, pero por ejemplo, está el pan de nube, ¿han escuchado el pan de nube? El pan de nube simplemente es un pan, lo pueden buscar en internet si lo quieren preparar, mucho más saludable, es un pan que viene con huevos, que viene con crema de leche y sal, es un pan delicioso, sencillísimo de preparar y es un pan que no tiene gluten por ninguna parte, se llama pan de nube, si la linaza afecta la tiroides, nuevamente, me preguntan, ¿la linaza es recomendable? Yo diría lo siguiente, la linaza es un alimento que causa interferencia con la glándula tiroides, cuídense de la linaza, cuídense de la preparación de la linaza, ahora, si ustedes son los que toman linaza, ¿por qué? porque la toman en la mañana para la digestión y el extrañimiento, por ejemplo, tengan un poco de cuidado con la linaza, ahora, pueden buscarlo, simplemente busquen en Google, linaza, hipotiroidismo, linaza, tiroides, y se van a dar cuenta que también es un antitiroideo, nuevamente, no es que quiten todos los alimentos de la alimentación, ¿ahora qué vamos a comer? hay mucho que hacer, y ya en el cierre les voy a contar nuevamente lo que deben tener en cuenta para esto, la de chía también, la de chía es un buen, es una muy buena opción, les dije el pan de nube, el pan de coliflor también, hay un pan de coliflor que pueden hacer, pueden buscarlo, quizás con coliflor, con huevo, se hace con queso y con unas especias, pan de coliflor, la harina de maíz, sí, pero el maíz también tiene una proteína que puede causar intolerancia, el maíz no tiene gluten, pero tiene una, una proteína, la ceína, que puede causar también intolerancia e inflamación, pero, entre el pan de maíz y el pan de, el pan que tiene trigo, yo preferiría que el pan de maíz, el pan de arroz también, el pan de calabaza también, el pan de calabaza es una muy buena opción, ok, bien, el pan de centeno, el pan de centeno es casi igual que el pan, que el pan que tiene trigo porque el centeno también tiene esa proteína que causa inflamación, se puede comer coliflor y también hay que tener en cuenta que el coliflor es antitiroideo pero hay que la preparación ahí es lo fundamental miren algo efectivo para la inflamación lo hemos hablado anteriormente la curcumina las personas que tienen inflamación a partir de todos estos alimentos como la leche y el pan la curcumina por ejemplo tiene propiedades antiinflamatorias y tiene antioxidantes es un antioxidante maravilloso si uno de ustedes si alguno de ustedes tiene inflamación ahí ahí va a encontrar la solución de la curcumina se ha descubierto en la curcumina por estudios científicos que la curcumina protege contra los daños que causa el flúor recuerden que el flúor también es un es un halógeno que causa daños en la glándula tiroides que aparece en la llave de grifo que aparece en la crema dental la curcumina además que hay una crema de curcumina pero no es eso de lo que quiero hablar lo que quiero hablar es como tú tomas curcumina o té de cúrcuma ella repara esos daños que pudo haber causado el flúor a pesar de que estos alimentos si dañan la tiroides no significa que no los puedan consumir no tiene que ser así que deben tener en cuenta necesariamente y para quienes llegan a esta hora voy a colocar el ejemplo que puse al principio el ejemplo del café soy un gran consumidor de café ok primero atención que van a comer quieren tomarse la leche de vaca ok ya es un tema de ustedes quieren tomar el pan ok es un tema de ustedes la soya la espinaca ok primero primero con qué frecuencia van a tomar café yo lo tomo todo el día todos los días ok pero ese soy yo no tiene hipotiroidismo y entiende un tema del café con cuál frecuencia están tomando ese alimento cuántas veces al día por cuánto tiempo segundo en qué cantidad miren este vaso este vaso no se alcanza a ver pero es bastante grande es grande en qué cantidad se están comiendo ese alimento que ustedes están eligiendo que están prefiriendo ok miren la cantidad del plato o del vaso del alimento que van a consumir tercero la exposición hay exámenes que miden cuánto tiempo permanece esto dentro del cuerpo yo sé cuánto demora el café en salir de mi cuerpo ok lo controlo cuánto tiempo demora ese alimento que te estás consumiendo si es un alimento que te causa intolerancia se va a demorar mucho tiempo en salir pero si además de eso tienes una muy mala digestión porque por ejemplo tienes recesión intestinal helicobacter pylori acidez estomacal gastritis crónica y cosas de esas va a permanecer mucho más tiempo en tu cuerpo y cuarto uno de los más importantes la preparación como lo estás preparando como lo estás preparando el alimento si te tomas la leche de vaca por ejemplo como viene seguro no te va a caer muy bien y si alguien dice me cae muy bien ok te cae bien porque no sientes un malestar pero dentro de tu cuerpo en tu sistema digestivo puede haber un conflicto al que no te estés dando cuenta y esté creando una enfermedad de Hashimoto por ejemplo digamos que no lo notas ten cuidado pero si esa leche de vaca que te tomas la conviertes en un producto lácteo como el queso el suero de leche por ejemplo el cumis las fermentas la mantequilla es distinto una cosa es la leche otra cosa es todo lo que sale a partir de la leche todo ese proceso de producción la convierte en algo totalmente diferente entonces ahí está la tiroides es nuestro tema de hoy la tiroides la leche y el pan si los dos causan daño en la tiroides empeoran el hipotiroidismo pero no necesariamente tienes que quitarlo de tu alimentación simplemente comprende lo que acabo de decir y seguro no vas a tener ningún problema